¿Usted es millonario? Millonario en salud, quizás... Económicamente hablando, ¿tiene mucho dinero? No mucho dinero, como podría ser si trabajara en la televisión de los Estados Unidos o de otros países, donde se gana mucho dinero. Yo he sido un empleado en tele y me he conformado. No tengo empresas, no soy socio de ninguna empresa. Algunos critican estas preguntas, pero es válida hacerlas a un candidato presidencial para que nos garantice que si llega al poder no va a llegar a robar. ¿Cuánto dinero tiene ahora? Mira, yo no sé cuánto dinero... O sea, sí sé cuánto dinero tengo, pero yo no te voy a decir cuánto dinero tengo. Yo lo que te puedo decir es que pueden revisar a través de mis declaraciones de 48 años de impuesto. El pisto que yo tengo ganado, todo lo declaré, absolutamente todo, durante 48 años. ¿Su fuente de ingresos es únicamente la televisión? Sí, no tengo otra. ¿Usted garantiza que si llega a ser presidente y entrega el gobierno en el 2030, ¿volverá otra vez a trabajar en la televisión para poder comer? Sinceramente, como yo cuando sea presidente voy a abandonar la tele. ¿De qué va a vivir cuando entregue su mandato? Del dinero que he hecho a través de mi carrera. Y muy probablemente los programas, en el caso del programa Xero de Dinero, que es propiedad mía, probablemente lo continúe alguien de mi familia. Puede ser mi esposa o puede ser otra persona. Buscaremos la manera, pero yo me voy a dedicar 100% a la presidencia. ¿No garantiza que en el 2030 seguirá siendo el mismo Salvador Narrala, con la misma economía, los mismos dígitos en su cuenta bancaria? Sí, hombre, yo siempre he vivido en la misma casa. La casa que vivo, que es de mi padre, la construyó en 1970. O sea, la casa tiene 54 años. Ya le falló todo, ya le fallaron las tuberías, todo. Y los dineros que yo invierta, y las cosas que utilizo, si es que no han podido porque son dineros que yo pago de impuesto. Siempre he pagado impuesto, me he ganado en buena lead. ¿Me explico? O sea, no hay dinero que de repente aparece que me encuentra, oh, metió tanto dinero. No, son dineros que yo he ganado trabajando en el negocio de la publicidad.